Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo encuentro en el Festival Ja de la Risa y del humor y de la inteligencia de Bilbao. Juan Arnau, Marta Sá, ya lo habéis visto en el precioso vídeo robótico que nos han preparado. Yo os prometo que yo venía con un guión preparado porque me habían dicho que tenéis que tener un guión y tal, pero Juan se ha revelado, se ha emancipado y ha dicho que él quería empezar hablando, entre otras cosas, de la inteligencia vegetal. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Juan durante un poquito, luego la tomaré yo otro poquito y luego entre los dos retomaremos los flecos sueltos en la conversación. Gracias, gracias Marta, gracias a todos por estar aquí. Si me permitís me voy a levantar, que de este modo me siento más relajado. Bueno, vamos a hablar el tema, el título de este encuentro se llama Sueñan las inteligencias artificiales con tener imaginación y la imaginación. Y la imaginación es un tema clave aquí, ¿no? Yo lo único que cambiaría el título es lo de inteligencia artificial. Porque la gran pregunta es si una inteligencia puede ser inteligencia sin corazón, o si una inteligencia puede ser inteligencia sin emociones, o si una inteligencia puede ser una inteligencia sin que detrás haya un cuerpo vivo, ¿no? Entonces a mí me gusta llamar a estas inteligencias artificiales algoritmos mecanizados. Soy plenamente consciente de que voy a fracasar en mi intento de llamarlas así, pero como dice un amigo mío escultor, a estos trastos hay que tratarlos a patadas, porque vienen a por nosotros. No quiero, no quiero ser alarmista, y además yo creo que si nos hundimos como civilización tampoco pasa nada, porque yo soy un pensador, se lo decía Marta ahora antes de empezar, presocrático, y el gran, gran filósofo de los presocráticos era Heráclito, y Heráclito decía que todo se renueva con el fuego, ¿vale? O sea que nosotros nos acabaremos como civilización, pero luego pues el mundo volverá a nacer a través del ruego y volverá a empezar otra vez la, la historia, ¿no? Hay una, hay una distopía de Samuel Butler, estos temas se plantearon ya hace tiempo, en la que se llama Everyone, es una novela mala, es una novela distópica, y no es una gran novela, no es recomendable, pero la idea es muy interesante, ¿no? Porque Butler escribió un artículo sobre si las máquinas podían evolucionar como evolucionan los seres vivos, y ponía un ejemplo muy significativo, y que digamos que hoy tiene una actualidad asombrosa, y es que el gran defecto de la máquina, evolutivamente hablando, es que no sabe hacer el amor, es decir, no se puede reproducir, ¿vale? Entonces Butler decía, no, la máquina no se sabe reproducir, entonces la puede evolucionar, pero profundizando en esa singularidad de la máquina, decía, no, pero la máquina lo que sí que puede es seducir a otra especie para que le ayude a reproducirse, ¿vale? Que es lo que hace la flor con la abeja, ¿vale? La flor seduce con sus colores, sus pólenes, sus olores a la abeja, y la abeja es la encargada de diseminar su semilla en otras flores, pero utiliza otra especie para reproducirse. Bueno, pues en nuestro caso, aquí tenemos a la máquina que seduce a otra especie, y esa especie es la especie de los ingenieros, ¿vale? No la especie humana, porque el escultor o el pintor, no, es el ingeniero, y el ingeniero trabaja para el profit, para el beneficio de estas grandes compañías que ya son más poderosas que los estados, ¿vale? Y trabaja haciendo estos algoritmos mecanizados, ¿vale? Entonces, dentro de ese gran trabajo de crear algoritmos mecanizados, hay un trabajo previo, que es el trabajo de los programadores, de lo que yo llamo un empobrecimiento del lenguaje, ¿vale? Si habéis estudiado de programación o alguien que conozca un poco cómo es la programación, la programación trabaja con una serie de categorías que claramente empobrecen el lenguaje, ¿vale? Y porque, claro, digamos que son categorías morales, es decir, son instrucciones, ¿vale? El programador crea instrucciones, la instrucción tiene que ser precisa, concisa, directa, ¿vale? Entonces, recientemente estaba leyendo a Benjamin, que habla, digamos, de tres categorías de lo verbal, y él le explica muy bien, leyendo a Benjamin, le explica muy bien la situación en la que estamos ahora, él dice, bueno, digamos, la mayor, dentro de las categorías de lo verbal, la mayor, la teoría más alta, es la de la narración, ¿vale? Y la narración tiene, y le pone como ejemplo a Heródoto, ¿vale? Heródoto es el gran narrador, y es el gran narrador porque en la narración no se dan explicaciones, es una narración seca, ¿vale? Yo creo que este universo es una gran narración, y para Benjamin lo clave, la importancia de la narración es que la narración no da explicaciones, sino que hace que el que la escucha o el que la lee conciba su propia explicación, es decir, hace creativo a la persona que escucha la narración o que la lee, ¿vale? Deja un espacio de creatividad al destinatario de eso, y ese espacio de creatividad, esa creación de un ámbito creativo, esa creación de ese ámbito creativo, eso es el conocimiento. El conocimiento no son los datos, el conocimiento es esa posibilidad a nosotros de ser creativos. Eso es, en la India dirían, ese es el conocimiento que se conoce a sí mismo, ¿vale? Eso es el conocimiento que se conoce a sí mismo. Y os dirían, eso es Brahman, eso es Purusha. Pero, viniendo más acá, digamos, en el lenguaje de nuestra tradición occidental, eso es para Benjamin el ámbito donde se produce el conocimiento. Por debajo de esa narración donde no hay explicaciones, donde no hay moral, sino que uno va a crear su propia moral a partir de esa narración, está la novela. La novela para Benjamin ya es una degradación de las narraciones antiguas, porque la novela es moral, porque la novela sí que da algunas explicaciones. ¿Vale? Ella bien tradujo, no sé si sabéis que tradujo a Proust. Para él, la novela ya constituía una degradación de la narración, decía que la novela es algo que hay que, que se ingiere. De hecho, decía, la musa de la novela es una, es un hada cocinera. Y por este ejemplo, que para mí es muy gráfico, decía, uno puede leer, comer, mientras lee un periódico, pero uno no puede, mientras come, leer una novela, porque son dos procesos de ingestión. Y en la novela ya hay una moral. No sé si recordáis que hace poco hubo un debate sobre Pérez Galdós, aquí en este país, y entonces había un escritor que decía que Galdós juzgaba a sus personajes. En la novena siempre hay una moral. ¿Vale? Y por debajo de la nombrilla está la información. ¿Vale? Esta información es para Benjamin el nivel más bajo de lo verbal. ¿Vale? Y vivimos en un mundo que se va a regir por la información. Se va a regir por la información como si, como diría Derrida, como si no hubiera nada fuera del texto. Hay una frase muy famosa de Derrida que dice, no hay nada fuera del texto. Bueno, pues vamos a un mundo de información, donde la información es lo que va a dominar el mundo. Como si la información fuera de conocimiento. Y fijaros, esa lectura, esa degradación, es decir, ahora el dato es conocimiento. Cuando antes el dato, el conocimiento, perdón, era ese espacio creativo que creaba el que escuchaba o leía una narración. Sin ningún tipo de moral. Una narración, como dice Benjamin, seca. Este universo yo creo que es una narración seca. Y las diferentes ciencias se aproximan al universo con su propio lenguaje y van creando sus propios objetos. Tú puedes aproximarte al universo con el lenguaje de las matemáticas y entonces, que es lo que hemos hecho en los últimos 300 años, y entonces, el universo te va a responder matemáticamente. Tú puedes aproximarte al universo poéticamente y el universo, la naturaleza, te va a responder poéticamente. Tú te puedes aproximar filosóficamente. Es decir, la naturaleza o lo real tiene la cortesía de contestarnos en el lenguaje con el cual nosotros nos dirigimos a ella. La naturaleza no habla el lenguaje de las matemáticas, como decía Galileo. La naturaleza habla todos los lenguajes. Y la naturaleza es más que el lenguaje. Esta es una idea, para mí, fundamental. Es una idea... Es una idea persocrática, es una idea india. Hay muchas cosas fuera del texto. Fundamentalmente, la conciencia. La conciencia. El saberse ser. El saberse ser no es texto. La naturaleza es texto, pero el saberse ser no es texto. Y este mundo es esa interacción amorosa, ese magnetismo, entre el texto, lo que es texto, y lo que no es texto. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a esta ceguera del dato? A esta erótica del dato, a esta idolatría del dato. Y esto tiene mucho que ver con el título de este encuentro con Marta Sanz. La imaginación. El dato es un producto de la imaginación. Y voy a explicar un poco cómo llegamos al dato. ¿Por qué el dato es un producto de la imaginación? El dato, en ciencia, digamos que en los últimos 300 años lo que ha pasado es que la física se desarrolló muchísimo a partir de Galileo y Newton. Gracias a las matemáticas y todas las ciencias, fundamentalmente la biología y la química, pero también la antropología o la psicología, quisieron parecerse a la física. Y se matematizaron. De hecho, la antropología, que es una de mis ciencias favoritas, llegó a ser estructural. Estructural porque quería ser matemática, quería matematizarse, porque si no, no era ciencia. Y la psicología llegó a ser conductista. También porque quería matematizarse. Por ejemplo, hoy día en los programas de psicología no aparecen, se supone que la psicología estudia la mente humana. Pues en los programas de psicología no aparecen los elementos fundamentales de la actividad mental, que son los mitos, las leyendas, la poesía, las petáforas. No, es todo procesos que uno pueda medir. Es muy importante medir, porque si no se puede medir, no existe. Como si la mente fuera algo medible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo seguirá esta idonatría y esta ceguera del dato, que es lo que nos domina ahora? Porque hoy te dirá, y lo dicen hasta los políticos, los políticos dicen esta frase, que es muy chistosa, es para hacer una gran broma. No, no, yo no vengo aquí con especulaciones, yo traigo datos. Yo traigo datos, yo le traigo datos. ¿Cómo llegamos a esta idonatría del dato? ¿Cómo se llega al dato? Pues para tener un dato, lo primero que tenemos que tener es un instrumento de medida. ¿De acuerdo? Si yo quiero medir la presión, necesito un barómetro. Para tener un instrumento de medida, tenemos que tener una teoría del mundo. ¿Vale? En este caso, una teoría termodinámica. En el caso de la termodinámica, en el caso de la presión, mecánica de fluidos, la ciencia que queramos. Es decir, el dato viene de un instrumento de medida, el instrumento de medida viene de una teoría. ¿Y la teoría dónde viene? De la imaginación. De la imaginación de un científico en general, genial, de un científico brillante. Que, educado en una cierta tradición de pensamiento, de repente se para, y esto lo expresa muy bien Thomas Kuhn, cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas, el científico se para, es lo que hizo Einstein, por ejemplo. Einstein hizo su teoría de la relatividad, porque Einstein tenía una extraordinaria imaginación. Entonces, Einstein, digamos, está educado en la física newtoniana, que es una tradición de pensamiento diferente a la que él va a iniciar, y toda esa tradición la pone en suspenso. La pone en suspenso, para eso es muy importante ser brillante y sobre todo ser joven. Todas estas revoluciones científicas ocurren cuando hay una comunidad de científicos brillantes y jóvenes. Porque si tú toda la vida has manejado un lenguaje, luego no te puedes deshacer de él. Einstein, que es joven, propone un nuevo lenguaje para entender el universo, que es la teoría general de la relatividad. Y pone en suspenso ese otro lenguaje que heredó y con el que se ha formado. Una de las cosas más fascinantes de la teoría cuántica, y ahora saco un libro sobre este tema que se llama Materia que respira luz, es que Heisenberg, quien se que hace la primera formulación matricial de la teoría cuántica, no estudió física. Heisei, pero era hijo de un profesor de la universidad, Munich. Y entonces su padre habló con un colega y dijo, oye, deja que mi hijo entre en tu seminario de graduado, que es un seminario de doctorado, después de hacer la licenciatura, porque no lo he podido meter en ningún sitio, déjalo que participe, es muy leísta, es muy aplicado. Y entonces se mete en un seminario que está Volkan Pauli, Pauli y él, con Sommerfeld, son los que van a crear los primeros cimientos de la teoría. Y Pauli, que era otro genio, le dice, no, no, nos viene muy bien que tú no sepas física. Nos viene muy bien que no sepas física. Porque aquí estamos creando algo completamente nuevo. Es decir, que cuando has aprendido un lenguaje y lo has utilizado toda tu vida, ya es muy difícil de deshacer. Entonces, el dato ese viene de la imaginación humana. El dato es lo que Latour llamaba un híbrido naturaleza-cultura. El dato es una cosa que está ahí. El electrón es una cosa que está ahí fuera y que no tenga nada que ver con nosotros. El electrón es una creación de una disciplina que se llama física, que tiene un modelo teórico, que crea unos instrumentos y que toma unas medidas. Pero esto se puede decir de la molécula, se puede decir de la célula. Son híbridos naturaleza-cultura. Pero ahora nos quieren convencer de que los datos son algo que está ahí fuera y son la realidad. Y es una realidad no humana. Y es una realidad que van a gestionar unos algoritmos mecanizados. Este es el planteamiento que yo quiero hacer. El dato es lo más humano que hay. Es el efecto final de un largo proceso de imaginación, especulación teórica, trabajo de laboratorio y organización. ¿Vale? Y con esto me voy a callar y voy a dar la palabra a Marta Bochelet. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Juan. Yo lo primero que tengo que decir es que a mí no me asusta tanto la amenazante emancipación, la supuesta emancipación de las inteligencias artificiales con la que nos llevan aterrorizando desde tiempos inmemoriales como la robotización y la deshumanización de las personas. Y creo que en este tránsito que vivimos del mundo analógico al mundo digital, lo que estamos experimentando, como ha expuesto Juan al principio de su ponencia, lo que estamos experimentando es un terrible adelgazamiento del lenguaje. Los seres humanos funcionamos con un léxico muchas veces inferior a las 1.500 palabras. Todo lo que no sean 1.500 palabras rentables, económicas, utilitarias e intensas nos parece una pérdida de tiempo. Los seres humanos estamos perdiendo capacidad para establecer conexiones conexiones gramaticales que nos permitan desarrollar un pensamiento complejo. Y en la medida en la que estamos adelgazando nuestro lenguaje y estamos adelgazando nuestra capacidad para enfrentarnos a la realidad con un pensamiento teórico que pasa por la imaginación y que pasa por la razón, yo creo que también estamos perdiendo la capacidad afectiva y la capacidad de ser empáticos. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Juan al comienzo de esa imitación con un lenguaje que usamos todos los días y que es el lenguaje del algoritmo, el protocolo. Un lenguaje que nos venden como si fuera aséptico ideológicamente y por eso bueno en un mundo en el que las ideologías están demonizadas, en que la historia está demonizada, en la que parece que todos vivimos en una especie de burbuja perfecta e impoluta. Entonces, a mí lo que me preocupa y os digo es es eso, cómo yo siento que estoy perdiendo capacidad de concentración y estoy perdiendo memoria y no sólo como consecuencia de la edad porque tampoco soy tan vieja, tengo una edad pero no tan provecta sino porque yo creo que todos y todas estamos fiando nuestra memoria a lo extracorpóreo. Estamos hablando de una película, yo qué sé, por hablar de una película reciente Lo que el viento se llevó, estamos hablando por ejemplo de Lo que el viento se llevó y oye, este actor que no era el del bigote, que no era que no era Gargable, el otro, el otro, el que decía Melania, Melania, cuánto te quiero, Melania, este hombre, cómo se llamaba, este que era guapo pero era feo, hombre, así como muy antiguo y inmediatamente vamos a dónde vamos, hasta Google y tenemos más confianza en los datos recopilados en la memoria que puede ser una memoria ficticia de Google que en el esfuerzo que nosotros podemos hacer para recordar. Entonces a mí esa devaluación que estamos padeciendo de la memoria desde el punto de vista histórico, hacer memoria sobre los acontecimientos del pasado es una pérdida de tiempo y en paralelo a eso la pérdida de la facultad de la memoria como parte de nuestra inteligencia, como esa parte de nuestra inteligencia que nos permite establecer relaciones conceptuales y saber cuál es nuestra genealogía, saber a qué comunidad pertenecemos, eso nos deja indefensos. Nos deja indefensos en una sociedad mercadotécnicamente individualista y yo creo que estamos viviendo un poco en ese momento y por eso creo que no se pueden asumir de una manera acrítica ni papanatas la presencia absolutamente hipertrofiada de las nuevas tecnologías en nuestras vidas cotidianas. Yo esto lo viví en la pandemia. Yo era una mujer relativamente feliz. Yo no hablaba con tantas máquinas. Yo no interactuaba en las redes sociales y la pandemia me obligó y me hizo darme cuenta de que las nuevas tecnologías y lo que llaman las inteligencias artificiales me permitían comunicarme con los demás poder cumplir con mi trabajo en un momento excepcional de mi vida pero que también estas formas nuevas de conocimiento y de interacción con la realidad tenían una parte superchorra y tenían una parte terrible. Yo no sé si ahora haréis scrolling como hace todo el mundo. Scrolling ya sabéis que significa para esto el castellano es menos económico deslizar el dedo por la pantalla a la búsqueda de noticias. Ahora nos nutrimos de las noticias del móvil y estamos todo el rato enganchados al móvil que es el fetiche contemporáneo por excelencia. Entonces buscando estas cosas yo empecé a encontrar montones de noticias sobre las inteligencias artificiales que te decían cosas como la inteligencia artificial ha decidido cuáles son las nacionalidades más bellas del mundo. Y entonces tú piensas ¿no tendrá otra cosa que hacer la inteligencia artificial? O sea quiero decir ¿no tendrá algo más interesante en lo que pensar? Pero bueno por curiosidad te metes y descubres que la inteligencia artificial ha decidido que el pueblo más hermoso del mundo son las indias y los indios de la india y tú dices qué casualidad economía emergente muy importante para los Estados Unidos como contrapeso a China la inteligencia artificial va a ser lista de verdad segunda segunda nacionalidad elegida Estados Unidos una inteligencia artificial y había un repertorio como de diez nacionalidades donde naturalmente no había ningún país africano ninguno en África no hay gente guapa y creo que a la cola estaban los italianos como cosa exótica ¿no? inteligencia artificial aséptica inteligencia artificial objetiva inteligencia artificial vacía de ideología inteligencia artificial enriquecedora reduccionista en el 90% de los casos entonces a mí me preocupa insisto ese adelgatamiento del lenguaje me preocupa esa falta de memoria porque yo me dedico a escribir yo escribo yo escribo textos literarios y creo que el lenguaje literario exige una manera de procesar la información y una manera de enfrentarte a la realidad que no es literal que no es eminentemente moral en la decisión de pares que no es exclusivamente narrativa yo creo que el tipo de procesamiento de información que exigen los textos literarios pasa por llevar a cabo lecturas en profundidad lecturas espeleológicas lecturas en las que seamos capaces de detectar por ejemplo eso que se llama sentido del humor y que cada vez resulta más difícil de descodificar porque no miramos por debajo en un texto literario la crueldad explícita puede que no sea crueldad en el sentido profundo del texto entonces esas conversaciones que las personas mantienen con el chat GPT yo tuve que mantener conversar y tuve que hacerlo cuando estaba cuando estaba en el momento de promoción de persianas metálicas bajan bajan de golpe y yo lo primero que le pregunté al chat GPT usted para quién trabaja y cuánto cobra no me supo decir ni lo uno ni lo otro y pensé este es un idiota es un imbécil y sumado a eso a ese sentido del humor absurdo de cuáles son las comunidades de España el adjetivo de que corresponde a cada una andaluces perezosos madrileños chulos y dices esto es la inteligencia artificial o el cuñao que está detrás de la inteligencia artificial entonces por acabar y que podamos y que podamos conversar a mí me interesa de las novelas de ciencia ficción a mí me interesa de las distopías ese movimiento de las inteligencias artificiales hacia una emancipación que te hace consciente de quién es tu ingeniero jefe y cómo te manipula a mí me gusta eso de los robots que aparecen que aparecen en las películas esa capacidad de rebeldía que es capaz de detectar como un ser aparentemente superior a ti te está manipulando para que tú hagas lo que quieras y me interesa esa emancipación de los robots y las inteligencias artificiales de la ciencia ficción porque creo que los seres humanos también tendríamos que ser lo suficientemente lúcidos como para descodificar qué elementos de nuestra inteligencia están absolutamente penetrados por la ideología invisible que es la ideología hegemónica que son todos esos valores y todos esos conceptos que tenemos normalizados que tenemos naturalizados y que nos dañan entonces yo como ser humano quiero rebelarme contra mi ingeniero jefe y no quiero asumir de una manera papanatas las nuevas tecnologías y quiero poder asumir de una manera no reaccionaria todos los avances en medicina en en diferentes ámbitos pero al mismo tiempo también saber que me están vigilando que mi libertad pasa por la vigilancia que en la expresión de mi libertad en las redes en mi emisión de un juicio en el que yo soy supuestamente una mujer libérrima y estoy ejerciendo un derecho democrático que antes no tenía estoy siendo vigilada y que están obteniendo datos para venderme cosas en principio para para venderme para venderme cosas y todo eso a mí pues en realidad me asusta me asusta bastante a mí me interesa el cuerpo y me interesa la existencia y me interesa lo presente hay una politóloga estadounidense creo recordar que se llama Virginia Eubanks que dice algo así como que las inteligencias artificiales y el uso de las nuevas tecnologías nos apartan de ciertas cuestiones inmediatas que tienen que ver con los vínculos fuertes con los problemas políticos y sociales y nos colocan la cabeza en una dimensión de la nube de pedos nube de pedos esto de la nube de pedos lo dice ella lo digo yo era una traducción del inglés de lo que dice esta de lo que dice esta esta politóloga entonces a mí eso es lo que me preocupa a mí me preocupa el cuerpo a mí me preocupa como fijaos en un primer momento la literatura hablaba de los autómatas que eran seres con apariencia antropomórfica pero vacíos de conciencia vacíos de sensibilidad y ese vacío de conciencia y de sensibilidad se traducía en una mirada opaca ahora cuando vemos ficciones sobre la inteligencia artificial como puede ser Jerez de Spike Jonze o leemos novelas como Membrana de Jorge Carrión vemos que hay un movimiento aparentemente inteligente que busca encarnarse en un cuerpo que no tiene entonces estamos fijaos por ejemplo también en el Deep Fake ¿qué es el Deep Fake? el Deep Fake es un Frankenstein sin Carly es una vitalización de lo muerto a través de la repetición de la imagen pero sin carne e insisto a mí me interesa la carne creo que vivimos en un mundo de fantasmagorías creo que vivimos en un mundo de pantallas de pantallas dentro de las pantallas y que esas fantasmagorías y esas pantallas dentro de las pantallas no son más que grandes metáforas de la muerte y de la ausencia de del tacto de la temperatura de la capacidad para leer más allá de lo evidente de lo que nos hacen definitiva humanos y creo que eso no lo podemos perder y creo que eso tiene mucho que ver con los lenguajes no literales de la literatura y desde luego sin ninguna duda con el sentido del humor ¿qué hora es? todo ahí es claro bueno estoy de acuerdo de todo lo que ha dicho Marta hemos hecho mal negocio tú y yo aquí entonces aquí no hay debate igual hay una a esta situación hemos llegado porque y digamos yo hago el recuento un poco de ese camino en este libro en la fuga de Dios hemos llegado desde el momento en que Newton o sea hay dos momentos claves hemos medizado el de Galileo la naturaleza habla de lenguaje en las matemáticas luego Newton dice bueno hay un espacio y tiempo absolutos el espacio y tiempo absolutos lo que nos permite es medir las cosas porque ¿cómo podemos medir el movimiento de un electrón o de una partícula o de cualquier cosa si no tenemos un espacio absoluto si no tenemos una regla si el espacio va cambiando de forma y de dimensión no podríamos medir nada y lo mismo con el tiempo los procesos temporales lo podemos medir si el tiempo es absoluto esta idea que es una hipótesis que Newton plantea en los principios de matemática es falsa y Newton lo sabía pero Newton decía bueno si quiero medir el movimiento necesito partir de un espacio de tiempo absoluto esto luego Bershon hace una crítica extraordinaria en un libro que se llama la evolución creadora donde dice bueno los relojes no miden el tiempo real los relojes miden a otros relojes el tiempo real es el tiempo consciente el tiempo del ser vivo cuando hacemos un viaje hacemos una excursión normalmente a un sitio que nunca hemos ido normalmente el trayecto de ida se nos hace más largo que el de vuelta esto es una realidad psíquica muy común si midiéramos en un reloj lo que hemos estado en ir y envolver probablemente habíamos estado en lo mismo pero lo que Bershon dice es que no es que efectivamente el tiempo de ida ha sido más largo esa es la realidad no la realidad mecánica del reloj ha sido más largo pero nosotros tenemos que pensar que ha sido igual sobre esto tiene reflexiones maravillosas el tiempo real es el tiempo vivido es el tiempo del cuerpo que decíamos del cuerpo vivo ¿vale? esa visión mecanicista ha llegado a convencernos como civilización de que el ser humano tiene conciencia mientras que el resto es una especie de mecanismo ahora esto se está empezando a recuperar gracias a las pets a las mascotas que tiene la gente y dice no mi perro está triste tiene conciencia lo veo todos los días no me jodas creo que es una máquina pero Descartes decía no el perro es una máquina biológica no se ha publicado un libro recientemente que se llama el misterio último que son investigaciones porque yo creo que la salida de estar abriendo en el que nos hemos metido con la inteligencia artificial es la inteligencia vegetal que ya mencionó Marta al principio y voy a hablar un poco de él vale entonces se publicó un libro que se llama el misterio último de un antropólogo se llama Jeremy Narvi que ha estado muchos años en el Amazonas y bueno sostiene la tesis que es una tesis que yo también sostengo es una tesis presocrática y pagana y muy hindú también muy india de que todo percibe y siente de que la naturaleza es un entrabado de percepciones vale y pone un ejemplo que es muy gráfico de cómo todo en la naturaleza de alguna manera percibe y de alguna manera tiene una inteligencia inherente y entonces por ejemplo que a mí me impresionó con una célula vale con un organismo unicélula sabéis que la célula es digamos el elemento básico según la biología de la vida y hay algunas células que tienen un nombre técnico que no recuerdo que pueden ser muy grandes pueden ser de este tamaño una única célula vale entonces se hizo un experimento donde se probó cómo esa célula era capaz de resolver un laberinto ¿cómo se hizo? colocaron la célula la esta célula avanza por deformación se va deformando y así avanza colocaron la célula en medio de un laberinto y pusieron en las dos salidas comida y la célula resolvió el laberinto y fue y filmaron todo el proceso y no es que fuera por un caminito de laberinto y viera que hay un que hay José en salida y reculara no, no directamente fue por la solución vale y resolvió el laberinto vale esta esta propuesta de Narvi es una propuesta muy antigua pero que él trata de revivir es una propuesta a resultado de sus experiencias con sustancias psicoactivas en concreto con la ayahuasca vale lo que yo propongo para salir de este enredo del mundo mecánico es un diálogo con la inteligencia vegetal la inteligencia vegetal esto puede parecer un disparate pero la inteligencia vegetal con la que se ha dialogado hasta este momento ha sido la inteligencia del cactus que es el cactus del peyote que es la mescalina la inteligencia de la liana que es la ayahuasca y la inteligencia del hongo que es el LSD el córner de la célula de centeno y sobre todo las silocinas vale que es una manera de recuperar una visión indígena de la realidad frente a la visión mecanicista de la realidad que ha predominado y frente a lo que yo llamo una visión ingenieril de la realidad vale una visión de la naturaleza como un organismo vivo del planeta y de la naturaleza pero es que Descartes y ya me callo Descartes cuando Descartes es el primero que digamos ignora a Aristóteles porque Galileo todavía dialoga con con Aristóteles pero Descartes es el primero incluso que se ardía de Aristóteles y dice no Aristóteles propone una física la fisis animista porque las cosas vivas tienen una forma interna que les hace ser lo que son es decir el ser humano la berenjena o el tigre tiene una forma interna que hace ser tigre y no ser árbol vale es lo que ya venimos ahora código genético etc vale y dice Aristóteles tiene la física animista yo voy a proponer una física mecanicista vale y ahí empieza el gran dislate y la gran la gran vanidad humana el gran engreimiento de creernos que nosotros tenemos conciencia y el resto de la naturaleza no vale y ahí entramos en esta digamos carrera por la explotación de los recursos indiscriminada etc que nos ha llevado al cambio climático y a otros problemas que se van a apretar y sobre todo el problema de la biotecnología que va a ser otro de los temas digamos ahora tenemos dos grandes plazas donde lidiar una es los algoritmos mecanizados y otra es la biotecnología y como las compañías pues esto no lo digamos lo predijo Michel Foucault hace 40 años ¿no? el biopoder como los estados y las compañías se van a meter en nuestros cuerpos ya lo han hecho en un primer experimento global pero van a seguir es el primero solo ¿no? van a seguir estas estas avalanchas ¿no? y hay que estar atentos ¿no? y hay que estar alerta bueno y como estamos contentos de que se muestre de que se metan en nuestro cuerpo acordos por ejemplo que hay en determinados países en que las personas están metiendo en las muñecas voluntariamente una especie de chip o código de barras para poder pagar rápidamente en el supermercado y eso se asume con una naturalidad que para mí desde luego es tremendamente perturbadora por volver a los aspectos que relacionan bueno yo todavía no me atrevo a practicar con las inteligencias vegetales como ha propuesto Juan yo no me atrevo pero sí que estoy muy atenta a todo lo que tiene que ver con la imaginación y la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y con nuestro trabajo os acordáis que hace nada muy poquito de hecho creo que los actores siguen en huelga los guionistas han dejado de estar en huelga en Hollywood y sabéis que la razón es por unas fundamentales por las que se han puesto en huelga es porque los guionistas denunciaron que las inteligencias artificiales podían escribir guiones mucho más baratos de los que escribían ellos a la manera de ojo a la manera de yo creo que las inteligencias artificiales en el ámbito de la creatividad y en el ámbito de la imaginación todavía son siempre epígonos que pueden hacer con eficiencia un trabajo más o menos imitativo pero que todavía no tienen eso que nosotros tenemos para mirar la realidad con unos ojos distintos que nos permitan ampliar la cosmovisión de todos yo creo que todavía eso es patrimonio de la intrepidez y la originalidad de los seres humanos sintientes y pensantes y vivientes los actores se habían puesto en huelga por esto que os he contado del deep fake dentro de relativamente poco tiempo los contratos millonarios que se les hagan a los actores ya no lo van a ser tanto porque seguro que todos vosotros y todas vosotras recordáis ese anuncio de una cerveza en la que vimos en versión fantasmagórica a Lola Flores ¿os acordáis? bueno pues eso mismo pueden hacer con Jennifer López y hacer una película en la que intervenga Jennifer López y Jennifer López no haberme aparecido porque ha firmado una cláusula en un contrato pequeñita en la que ha dado su permiso para reproducir esa forma esa forma esa forma de las imágenes eso es terrible otra cosa que a mí me resulta bastante aterradora es que bajo el espejismo o la fantasía de la diversidad y de la innovación en realidad tendemos a formas de expresión y de pensamiento cada vez más homogéneas yo cuando hablo de literatura hablo de los estilos gentrificados y digo que en la literatura las páginas de los libros son como el centro de las grandes ciudades en las que tú te puedes puedes hacer las mismas cosas en los centros de las grandes ciudades con lo cual uno piensa ¿para qué puñetas vido yo a Pekín? si voy a hacer en Pekín lo mismo que hago en Valladolid o voy a hacer en Valladolid lo mismo que hago en Tananaribe entonces ese sentido de la de la comodidad esa repetición ese ese sentirte como en casa en todas partes elimina convierte a todos los viajeros en turistas y convierte a todos los lectores en consumidores que se sienten a gusto dentro de las páginas de un libro y no dan el salto hacia la experiencia intelectiva y yo creo que eso tiene mucho que ver con ese lenguaje aplanado aplanado y rebajado que hace con el que de algunas maneras empapamos nuestras nuestras nuevas formas de comunicación entonces creo que hay un cambio de civilizatorio que puede ser muy empobrecedor y creo que podemos trabajar todas estas cosas desde el punto de vista de la distopía yo lo hice yo lo trabajé desde el punto de vista de la distopía pero con sentido del humor se puede hablar de las cosas más dramáticas o de las cosas que nos inquietan más con una enorme alegría se puede hablar se puede intentar acceder a la luz desde la visibilización de las grietas y yo creo que eso pasa ahora en este momento de cambio y luego por último fijaos que por ejemplo cuando Mary Shelley escribió Frankenstein pues en realidad lo que nos estaba proponiendo era un juicio de valor una necesidad de pensar a partir de la innovación la innovación el progreso son conceptualmente buenos pero tenemos que pensar porque las cosas tienen un reverso oscuro tenemos que pensar si es maravilloso que el embarazo pueda llegar a ser siempre una experiencia extracorpórea o no tenemos que pensar todas estas cosas y sobre todo lo que tenemos que intentar es que no nos las vendan desde el punto de vista del marketing y punto pelota digo yo no sé aquí en este tema hay un factor importante que es la metáfora hay un factor importante que es el corazón y hay otro factor importante que es la metáfora cuando se hace innovación cuando uno está explorando en territorios desconocidos y esto ocurre en las ciencias más duras y esto se puede ver en la historia de la física son fundamentales las metáforas es decir es totalmente al salirse de la literalidad ¿vale? y sobre todo del pensamiento uniformado ¿no? Hannah Arendt decía nos vamos hacia una constante uniformización del pensamiento ¿no? bueno pues el pensamiento creativo y el pensamiento creativo no solo en las artes se llama las artes sino en las ciencias más duras requiere de metáforas ¿por qué? de hecho cuando se empiezan a hacer los primeros modelos de átomo la primera metáfora es el átomo como sistema planetario la segunda metáfora es el átomo como muffin ¿no? porque se ve que los electrones tienen digamos unos espacios donde vibran rígidos y son como las pasas dentro de un muffin un muffin es una magdalena con pasas dentro que tienen los americanos que está muy rico un muffin para mí es una magdalena gentrificada exacto una magdalena gentrificada yo vivo en un barrio que hay muchos muffins entonces la metáfora es lo que te permite cuando estás en un territorio desconocido bueno ¿cómo llamo a esto? pues utilizo algo conocido hay un algo conocido para definirlo ¿vale? y entonces hago una metáfora ¿no? si ya no tiene necesidad de metáfora porque ya la conocemos y yo digo sí y se entiende perfectamente pero cuando digo bosón de Higgs pues ya tengo que utilizar alguna metáfora para describir ¿qué es eso? que llamamos bosón de Higgs ¿no? entonces claro esta uniformización del pensamiento este aplanamiento este reduccionismo digamos verbal de lo lingüístico pues claro va a crear claramente un mundo empobrecido ahora nos contaba en la comida Carolina que bueno un chat de estos con los que se hablaba que mentía intencionalmente para acceder a una base de datos para acceder ¿no? porque a alguien le preguntaba bueno eres un humano y él decía no, no es que tengo problemas de vista entonces no puedo seleccionar aquí las fotografías donde hay un semáforo con lo cual no puedo entrar ah vale pues te doy claro entonces tendremos a pensar que si tú eres capaz de mentir tú eres consciente ¿vale? y esto es algo muy duro no, si eres consciente de que estás mentiendo pudiendo decir la verdad y la conciencia tiene que ver con la capacidad de mentir esto es muy duro ¿no? creo que los orígenes de la filosofía Pitágoras que es el primer el primero que se define a sí mismo como filósofo ante un rey se define en primer lugar diferenciándose de los sabios los rey le dicen tú eres un sabio eres un sofos yo no, no, no yo no soy un sabio yo aspiro a la sabiduría soy un amante de la sabiduría soy un sabio pero tampoco soy un sofista los sofistas que sabéis que eran aquellos eran los primeros abogados estos que digamos piensan que no hay nada fuera del texto y que todas las materias se pueden ganar dentro del texto los nuevos sofistas son estos ingenieros del algoritmo nos quiere hacer creer que todo es algoritmo ¿vale? nos quiere hacer creer que todo son datos y que la realidad son datos y yo te voy a dar datos y yo te voy a decir quién eres y yo te voy a decir a dónde vas a ir a dónde vamos a ir como sociedad a dónde vamos a ir como civilización y yo te voy a guiar el problema el problema claro es que como todos y todas sabréis el algoritmo es un varón blanco heterosexual que trabaja en un garaje no porque sea mecánico sino porque trabaja en un garaje o a veces yo he pensado que dado el estado de algunas inteligencias artificiales de las que yo veo haciendo scrolling en perfecto inglés el algoritmo es Bertinos Borne que esto me preocupa terreno y espantosamente a mí lo que ha contado lo que ha contado Carolina durante la comida esa capacidad que podía tener una inteligencia artificial de mentir de no confesar que era un robot sino decir no es que yo soy tengo un problema de visión que es lo que nos comentaba Carolina a mí eso casi me parecía una buena noticia a mí a mí lo que me parece una noticia malísima es cuando tú escribes un libro y te acusan de eso de hacer yo que sé pues apología de sí apología de la pederastia porque has utilizado un narrador en primera persona que es pederasta y entonces dice pues será o no será porque la literatura son espejos porque la literatura son metáforas y el problema es que vamos a una sociedad cada vez más literal y más rápida y de superficies más deslizantes y donde cada vez hacemos menos esfuerzos por empinarnos para intentar evolucionar y construir formas de pensamiento y de sentimentalidad más más complejas y evolucionadas entonces por eso yo vuelvo a lo que os decía al principio a mí no me preocupa la emancipación de las inteligencias artificiales ojalá porque además es una metáfora a partir de la cual nosotros podemos agarrarnos para empezar a visibilizar todos esos dolores que tenemos completamente naturalizados pero lo que me preocupa espantosamente es lo que apunta Juan esa homogeneización del pensamiento que pasa por el uso de las redes y la prevalencia de la rapidez y del dinero y del mercado que al final lo apisona absolutamente todo y eso es lo que a mí me resulta devastador pero yo sin embargo soy una mujer muy esperanzada porque creo que la imaginación humana se va a sobreponer a todo eso y que al final fijaos yo pienso que las inteligencias artificiales son la coartada que los dueños del mundo utilizan para no responsabilizarse de sus tropelías y de sus expolios económicos y hacerse una piscina más grande claro en ese sentido creo que tenemos que ser muy cautos cuando dice cuidado hay que detener el avance de las inteligencias artificiales cuidado te estás poniendo una máscara para decir que lo malo que pueda pasar va a ser culpa de una fantasía de ciencia ficción cuando la culpa la tienes tú entre otras cosas yo estoy de acuerdo con todo que ha dicho este speech final de bartha en el que podríamos acabar salvo en que en lugar de imaginación humana yo diría imaginación cósmica porque también eso es más esperanzado hay otros seres que imaginan ¿no? sabéis que para los sufís la imaginación es el eje es el país de las almas que no solo son humanas y es el eje del mundo y ese desde ese eje del mundo se crea el mundo sensible que es el que estamos y el mundo inteligible que es el mundo de las abstracciones que es el mundo del tiro platónico que es el mundo de los algoritmos mecanizados pero surgen de ese eje imaginativo de esa imaginación cósmica surgen los seres de carne y hueso y esos otros seres abstractos fríos ¿no? e incoloros es muy importante porque el mundo abstracto es un mundo que no tiene color yo cuando hablamos en debates sobre el calentamiento global y tal yo siempre sostenía que yo el único nacionalismo que que apoyo es el nacionalismo terrícola y yo no me quiero ir a vivir a Marte fundamentalmente porque en Marte no hay verde y no hay azul ¿vale? y el verde y el azul son cualidades fundamentales de la vida humana ¿vale? y luego hay que vivir escafandrado y respirando ahí siempre con el con el tubo ¿no? pero bueno ya hay gente que está hablando de bueno aquí ponemos dos bombas atómicas en los polos de Marte y calentamos la superficie y nos vamos allá al planeta de usar y tirar ¿no? es el modelo digamos este que nos están yo voy a apoyar nos vamos por último de verdad hay que reflexionar hay un problema con las inteligencias artificiales el otro día lo comentaba un compañero escritor Agustín Fernández Mayo que hablaba de que si verdaderamente las inteligencias artificiales comenzaban a tener autonomía se emancipaban tendrían que ser tratadas como sujetos de derecho es curioso que nos estemos planteando que las inteligencias artificiales puedan ser tratadas como sujetos de derecho cuando tantísimos seres humanos están perdiendo sus derechos por efecto de una economía terriblemente depredadora o algunos no los han tenido nunca entonces ¿qué estamos haciendo? o sea hablar de las inteligencias artificiales muchas veces lo que nos hace es constatar cada vez más esas brechas de desigualdad bueno constatarlas camuflarlas a través de una preocupación de un segmento muy privilegiado de la población entonces en fin yo estoy enfadada pero yo estoy enfadada siempre no sé pero es bueno estar un poco enfadada siempre no vas a estar así Juan ¿nos están haciendo señas? sí creo que tenemos que terminar creo que Marta quería decir un último apunte no yo ya le he dicho todos los apuntes no te acuerdas lo que vas a un lado ay sí el apunte pero es muy normal que tengo la inteligencia en la memoria extracorpórea que en este caso no es al Google sino Juan pues que nos vamos ya pero que estaremos firmando nuestros libros que son buenísimos ahí fuera un ratito muchísimas gracias muchas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.